Nieto de Mohamed Ali le lanza guiño a Canelo Álvarez, y lo pone dentro de los mejores. Nicole y Waltz se encontró con el campeón mexicano, y mantuvieron una conversación en la quejaba elogios y consejos de boxeo. Saúl Álvarez es uno de los boxeadores que mayor cantidad de fanáticos tiene a nivel mundial. Tal es así que ha sido una gran influencia para muchos fanáticos del deporte, que desean con ser como él. En relación a ello, en las últimas horas tuvo un encuentro con Nicole y Waltz, nieto de Mohamed Ali, quien le lanza un guiño a Canelo Álvarez y a que lo pone dentro de los mejores pugilistas del mundo. A continuación te contaremos más detalles de la conversación. El campeón de peso supermediano sigue a la espera de la confirmación de su próxima pelea, luego de vencer a Edgar Berlán el pasado sábado 14 de septiembre en el Team Hube la Arena de Las Vegas. Por el momento se especula con distintas opciones, tales como David Benavides, quien ya expresó su deseo de enfrentarlo, o Dimitri Vivol, que viene de perder ante Artur Beterville por la unificación de las 175 libras. Sin embargo, no hay negociaciones abiertas con ninguno de estos candidatos, por lo que crece la expectativa de los fanáticos por saber cuándo podrán ver al pugilista mexicano. El encuentro entre Canelo y Nico Ali Waltz En un reciente encuentro entre Canelo Álvarez y el nieto de Mohamed Ali, leyenda del boxeo mundial, fue el propio Nico quien le expresó toda su admiración hacia el mexicano, a quien le lanza un guiño, y lo pone dentro de los mejores boxeadores del momento. Durante la conversación se puede escuchar como Saúl le brinda consejos al joven, quien lo escucha atentamente. Entre sus palabras, el campeón mexicano hace hincapié en la importancia que tiene ser disciplinado, incluso por encima del talento. El único secreto es tener talento y disciplina. Luego de escuchar atentamente a Canelo, quien tomó la palabra fue Nico Ali Ulas, quien le agradeció por el consejo al campeón de peso supermediano. Además de ello, le expresó su admiración, subrayando que el único boxeador que está por encima de él es su abuelo, el legendario Mohamed Ali. «El número uno para mí siempre fue mi abuelo, pero vos sos el dos», manifestó Nico Ali Waltz. Sin embargo, esta no es la primera vez que ambos pugilistas se encuentran, ya que lo mismo sucedió en 2022 cuando compartieron una foto juntos en un gimnasio. La carrera de Nico Ali Waltz El nieto del legendario pugilista estadounidense estuvo parado un tiempo por una lesión en el hombro que le impidió tener actividad después de caer ante Sonacalé, quien consiguió derribarlo en el tercer asalto de la pelea cuando se enfrentaron en 2023. A raíz de dicha lesión, el pugilista de 24 años le negó un combate a Jake Paul, quien finalmente se verá las caras con Mike Tyson el próximo 15 de noviembre en Arlington, Texas. Por el momento, Nico Ali Waltz mantiene un récord de 11 victorias y una sola derrota como profesional. Gracias.